Que sin raíces no es tradición O sea que te gusta bailar el ska Yo soy tu dono del Jamaican Me saqué uno para pensar La letra se habla de la unidad 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 Watch your joy, watch your joy Latin or good boy, Latin root girl Watch your joy, watch your joy Latin or good boy, pon atención Si te gusta racion y show Y andas del traje, me saqué dos Narcos y negros como uno mismo Así te digo, no racismo Uuuuh, miidad Uuuuh, miidad Unidad Watch your joy, watch your joy Latin or good boy, Latin root girl Watch your joy, watch your joy Latin or good boy, pon atención שנ Y ¡Eh! ¡Eh! Si aquí te gusta escuchar el recce ¡Viene el mensaje número tres! ¡Viva tu vida con libertad! ¡Y te respeto hacia los demás! ¡Uh! ¡Nita! ¡Uh! ¡Nita! ¡Watch a joy! ¡Watch a joy! ¡Latino el Woodboy! ¡Latino el Woodgirl! ¡Watch a joy! ¡Watch a joy! ¡Latino el Woodboy! ¡Pon atención! ¡Watch a joy! ¡Watch a joy! ¡Watch a joy! ¡Watch a joy! ¡Latino el Woodboy! ¡Latino el Woodgirl! ¡Watch a joy! ¡Watch a joy! ¡Watch a joy! ¡Latino el Woodboy! ¡Pon atención! ¡Gracias!